Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Ya sabéis que los miércoles suelo subir vídeos cortitos, de tips, de trucos, como lo queráis llamar. Y hoy os traigo un truquito que la verdad es que no tiene nada, es súper simple y os va a encantar. Así que como siempre os digo, coger lápiz y papel, anotar porque este trucazo os va a encantar. A la hora de hacer nuestras tareas domésticas el tiempo es, bueno, crucial. Así que si podemos hacer dos cosas en una, muchísimo mejor. Y por qué no, si a la vez que pasamos la aspiradora en nuestra casa, la aromatizamos. Con este truquito lo vais a tener súper, súper fácil. Existen muchos trucos al utilizar la aspiradora que todos deberíamos conocer. La verdad es que gracias a este pequeño electrodoméstico, podemos eliminar las marcas de los muebles de las alfombras. Incluso limpiar a fondo zonas más delicadas, como por ejemplo los teclados de los ordenadores. Incluso podemos hacer bolsas al vacío para almacenar ropa. A la hora de irnos de viaje o incluso cuando hacemos el cambio de armario, pues hay bolsas que son súper, súper ideales. Que con la ayuda de la aspiradora, pues succionamos el aire y la verdad que todo se compacta. Y es muchísimo más fácil a la hora de guardar porque ocupa menos espacio. Sin embargo, hay un truco que a mí me tiene desde luego asombradísima. Sobre todo por la funcionalidad que te ofrece y porque la verdad es que mientras estás aspirando, pues estás aromatizando tu casa. Y eso, pues la verdad es que se agradece muchísimo. El truco consiste en pasar la aspiradora al mismo tiempo que la aromatizamos. Si eres de esas personas que te gusta que tu casa huela bien, pues seguramente te pasa como a mí, que tenemos un montón de velas aromáticas, un montón de ambientadores, los típicos micados, los fragrance home sprays. Porque la verdad que no hay nada más maravilloso que entrar a una casa y que huela a gloria. Pero en este caso, ¿por qué no hacerlo con tu fragancia favorita? La verdad que percibir ese aroma en tu hogar te da muchísima paz y te aporta una calma instantánea, que ya os lo digo yo. Y a la vez te recuerda que el estrés se ha acabado. Así que voy a sacaros de la intriga ya mismo con este truco para aromatizar tu casa mientras aspiras, mientras la dejas impoluta. Pero antes quiero presentaros una aspiradora que está muy al alcance de todos los bolsillos porque es bastante económica. Y la verdad que yo la he probado y me gusta mucho. Bueno, pues lo que quiero presentaros es esta aspiradora tipo escoba, inalámbrica, es muy muy ligera, tiene varios modos de aspiración, más fuerte, menos fuerte. Como veis el diseño me encanta, es de la marca Ultenic, ya sabéis que yo tengo la máquina que friega y barre a la vez. También tengo la freidora de aire de esta misma marca y la verdad es que es una marca muy muy reconocida y me gusta mucho. Lo que también me gusta bastante es que puedes quitarle la batería y cargarla aparte. Aquí el depósito pues como el de todas y luego aquí tiene un filtro, viene con dos accesorios y también viene con un soporte para tenerla colgada. Como veis aquí también tiene el rodillo que incluso tiene unas lucecitas LED que te hace ver toda la suciedad que hay en el suelo, que no sé si eso a veces es bueno o no. Pero bueno, como podéis ver es bastante ligera. El modelo es la Ultenic U10 Pro y también deciros que el tiempo que dura la batería en modo normal suelen ser unos 35 minutos. La verdad es que es tiempo suficiente para limpiar cualquier zona de la casa que vayamos a limpiar. Yo la verdad es que estoy haciendo una reseña de esta aspiradora y por lo que la llevo utilizando me gusta bastante. Sí que es verdad que me gustaría que tuviese un poquito más de succión, pero bueno, es bastante aceptable para lo que es el día a día y para el precio tan económico que tiene. Os voy a dejar en la cajita de descripción un código descuento que lo vais a tener para estas navidades. La verdad que es un regalo ideal para estas navidades o incluso para reyes. Y con ella yo os voy a mostrar el truquito de esta semana. Ya sabéis que yo tengo también otra aspiradora que ya lo llevo haciendo muchísimo tiempo con ella. Este truco lo puedes utilizar tanto en aspiradoras con bolsa como en aspiradoras con depósito. Entonces sirve para todo tipo de aspiradoras. No va a perjudicar a vuestra aspiradora para nada porque es súper, súper sencillo. Entonces lo único que vamos a necesitar son tres discos de algodón. Ya veis, súper, súper fácil. Y después, pues el perfume que a vosotros más os guste. O bien el que vosotros fabricáis o cualquier otro que tengáis. Aceites esenciales, lo que le queráis poner, el que a vosotros más os guste. Con lo cual, lo único que vamos a hacer es pulverizar en los tres algodones. Y seguidamente, pues lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de la aspiradora. Con lo cual, cuando vayamos ahora a aspirar, pues a la vez que estamos aspirando, está saliendo la olor. También deciros que esta aspiradora no tienes que mantener el botón apretado, sino que simplemente lo apretas y luego vuelves a apretar para apagarla. La verdad es que esto me gusta muchísimo porque no tienes que estar todo el rato apretando. Entonces, el paso número uno, ¿cuál sería? Pues nada. Coger el ambientador que a vosotros más os guste, los tres discos de algodón, pulverizar en los discos, introducirlo en la aspiradora y ponerte a aspirar. Siguiendo estos tres sencillos pasos, lograrás que tu hogar quede perfectamente limpio, al mismo tiempo que las estancias quedarán impregnadas con tu fragancia favorita. ¿Verdad que es maravilloso? Pues te digo una cosa, no esperes más ni un día más para ponerlo en práctica. Y si necesitáis más trucos para que vuestra casa huela bien, también podéis probar con lo siguiente. Tengo varios vídeos que los podéis ver. Y bueno, a mí uno de los que también me gusta muchísimo es comprar flores frescas. Añade varios ramos, enjarrones por toda la casa y la verdad es que va a oler divinamente. También otra de las cosas que yo hago todos los días cada vez que hago la cama es perfumar lo que es la almohada y las sábanas con un perfumador de hogar, el que vosotros más os guste. Otra cosa muy importante para que la casa huela bien es, ya lo sabéis, ventilar todos los días al menos 10 minutos. Siempre después de levantarte y antes de hacer la cama. También como os indiqué en un vídeo anterior, podéis crear saquitos o bien con arroz o con lavanda y eso también perfuma. A mí me encantan también los aceites esenciales, con lo cual también podéis poner algún aromatizador, algún difusor de olores con aceites esenciales. Lavar las fundas de los cojines de los sofás con frecuencia también evita que hayan malos olores y la estancia huela mejor. Otra de las maneras super natural sería elegir plantas que desprendan olor y tenerlas dentro de casa. Y otra cosa muy, muy, muy importante, aunque ya cada vez menos, pero no permitas que nadie fume en tu casa. Porque el olor a tabaco, el humo se incrusta, vamos, por todos los rincones de la casa. Como ves, se trata de poner en práctica todos estos trucos en el día a día. Y así, en conjunto, tu casa olerá a gloria. Y la verdad es que así, pues, todos los ambientes serán mucho más confortables para todos. Déjame en los comentarios si ya conocías alguno de estos trucos, si los vas a incorporar a tus rutinas de limpieza o si por lo contrario conoces algún otro, pues también dejarlo en los comentarios porque yo ya sabéis que leo todos los comentarios, que vosotros también leéis todos los comentarios y siempre hay alguien que da algún truquito y eso viene fenomenal. Y bueno, pues si quieres estar al día de todos estos trucos, yo te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, a que me regales un me gusta porque ya sabes que eso ayuda mucho, muchísimo al canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, corazones. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y que lo pongáis en práctica. Y nada, pues deciros que os quiero un montón y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!